Mientras que familiares de los investigados por el secuestro y abuso sexual a la religiosa en la zona de Los Yungas alegan inocencia. Los familiares de los detenidos llegaban preocupados a la oficina del fiscal donde se realizaba el desfile identificativo. Minutos después los aprendidos eran trasladados a oficinas de la Fuerza de Lucha contra la Violencia. Sus familiares dicen que ellos son inocentes, que no pudieron estar en dos lugares al mismo tiempo, ya que se presentaron a sus clases normalmente a las 7 de la mañana. Y el secuestro ocurrió por la noche y el vehículo en el que trasladaban a la víctima fue abandonado a 6 horas de la universidad. Donde han encontrado los camionetes en Mapire, y ellos al día siguiente a las 7 ya han pasado clases. Entonces no puede ser que sea ellos. En el transcurso de este viernes se trasladará a los aprendidos a celda de la policía judicial con su imputación formal. Su abogada de defensa sigue el proceso de cerca. Asegura que no hay elementos de convicción para mantenerlos detenidos. Ellos se refieren de que son inocentes, de que no estaban en el lugar de los hechos y precisamente vamos a pasar a eso. ¿Cuáles son los elementos para haberlos detenido? Algunas llamadas, algunos comentarios, ¿no?, que han vertido de otras personas. La víctima de 81 años está en La Paz. El examen médico forense confirmó la agresión sexual. Ella está estable, aunque psicológicamente afectada. ¿Qué pasará con estas tres personas aprendidas? ¿Cuál es su futuro judicial? Carmen Melgar, con usted. Ellos han pasado la noche, Pablo, aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Están durmiendo en estos momentos en sleeping en sus celdas y están aguardando precisamente esta audiencia cautelar que va a definir su libertad o su detención preventiva. ¿Qué señalan estos jóvenes que se rehúsan a dar alguna entrevista? Primero, indican de que ellos evidentemente pasaron clases, de que estaban en la universidad, de que tienen testigos, de que ellos se encontraban ahí y que el lugar donde dejaron el vehículo era muy distante al lugar donde ellos estaban, que era la universidad. Ellos indican además de que no creen que la religiosa hubiera reconocido, los hubiera reconocido, porque en primer lugar ellos no estaban presentes y si los hubiera reconocido quizás en algún momento ellos hubieran quizás evidenciado su presencia en algún lugar en el que ellos no estaban. Los muchachos están durmiendo aquí en la celda. Jóvenes, buen día. ¿Quieren hablar al respecto de su... ¿Alguna cosa que ustedes puedan decir? Son inocentes. ¿Qué es lo que ha pasado con esta detención? Jóvenes. Como le indicaba yo, Pablo, ellos no quieren dar ninguna entrevista. Ellos, sin embargo, indican de que son inocentes, de que tienen cómo demostrarlo y están seguros de poder hacerlo en esta audiencia en la que ellos van a presentar pruebas de que se encontraban en la universidad y que el lugar donde ocurrieron los hechos es demasiado distante para que ellos hubieran podido retornar y pasar clases el día siguiente. Entonces, así están las cosas. Ellos están aguardando la audiencia de medidas cautelares mientras duermen ya su primera noche que han pasado aquí en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Pablo. Respecto a esta situación sobre ese caso, se espera la audiencia de medidas cautelares que será en el transcurso de esta jornada. Continuamos con más.